la primera duda que tengo es cómo lo hiciste esto o sea tú ibas caminando y tomando nota o ibas grabándolo hice varias tomas en cada calle tomas te refieres de audio de andar las primeras veces lo que hacía era contar los pasos entonces iba contando con una libreta iba andando apuntando qué tipo de negocio era entonces lo miraba apuntaba el nombre me echaba para atrás contaba los pasos los escribía siguiente igual así con lo cual cada calle cuando me cansaba me descansaba luego la retomaba por ejemplo por eso en nueva york hay una calle que es mitad de bagels mitad de hot dogs porque será por la mañana hot dogs por la tarde porque no podía cambiar el maje no 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 Estran, theater, grocery, parking, parking, sidewalk, city, grocery, kiosk, parking, sidewalk, building park, sidewalk, sidewalk, motorbike, sidewalk, grocery, grocery shopping, grocery shopping, hotel, Seguro Hygiene School store Parking Seguro Browser Chipsy backpack store Clothes Gadget store Browsing Glowsing Farmersy Restaurant School store Highly delicious Adela Tienda de noche Espera Restaurante Tienda de calzado Tienda de telefonía Optica Tienda de ropa Adela Tienda de ropa Internet Tienda de calzado Tienda de calzado Tienda de calzado Tienda de informática Tienda de informática Medía una calle Medía la otra Miraba la duración Sorry that Wow La duración de una de la otra Si eran muy distantes Volvía a recorrer una de las calles Pero más rápida o más lenta Para que midieran lo mismo Más o menos La obra En cada recorrido Tiene un tempo diferente ¿Por qué? Porque No sé Realmente Yo supongo que será el tipo de zapatos Estos zapatos los llevaba parada de invierno Ok En Nueva York Y en Barcelona Llevaba estos En San José llevaba unas chanclitas Entonces también el tipo de paso También si está más cansada y el perfume store para rentar pero el café es bien said el gadget store entrante el hardware store el café store el gadget store cruz 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 Acera, parafete, portal, cruce, tienda de ropa deportiva, mercería, ginsutería, local en alquiler, tienda de suvenirs, portal, What do you mean with entrance? With entrance? I mean a portal, I mean the entrance of a house or a building. Si, hay momentos en los que hay 60 pasos y no hay nada, no hay ni una entrada de una casa ni nada. Entonces es house, o offices, algunas veces solo oficina, yo miro que tipo de edificios que tiene, si es una casa, si son viviendas es house. Y si es... A veces hay edificios de oficinas... Entrance, entrance. Offices. Entrance, entranse. Entrance is to enter to a house or to a building. ¿Cómo definirías esta pieza de arte? ¿Cómo definirías en una palabra? Puede ser como un punto aleatorio. ¿Counterpoint? Sí, porque es un punto aleatorio. ¿Counterpoint? ¿Es música? ¿Es drama? ¿Sound art? ¿Es una performance aleatoria? ¿Odió, de la Comunidad de Cataluña? ¿Restaurante? ¿Duras? ¿Boutique? ¿Bet store? ¿Grafa design studio? ¿Podestina crossings? ¿Bakery? ¿Buy entran? ¿Clos? ¿Boutique? ¿Sandwich bar? ¿Entran? ¿Cios? ¿Sidewalk? ¿Sleepwear store? ¿Café? ¿Crossing? ¿Crossing? ¿Entran? ¿Sidewalk? ¿Crossing? ¿Luxurie restaurant? ¿Roman's clothing store? ¿Entran? ¿Children's clothing store? ¿Entran? ¿Entran? ¿Qué bothering store? ¿Jueres? ¿ irgendwas McLau하? ¿Clothing store? ¿Explaint? ¿Florist? ¿Tediti? ¿Tediti Man? Tienda de trajes de novia Floristería Mercado Cafetería Joyería Portal Tienda de complementos Esto es un estudio sobre la división del espacio en las ciudades ¿Cómo dividen el espacio? ¿Algo sobre traer la ciudad a la ciudad? ¿Qué es eso? Sí, la idea fue poner la sensación de la ciudad en los conceptos Nuevo Google Maps Nuevo Google Maps Es una especie de mapa Es una mapa que puedes escuchar Abre la mano Portal Portal Peluquería de señoras Portal Lámparas Penetería Acera Cruzo Coche Pera Acera Lotería Centro de estética Asiento Jardín Acera Cruz 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 Portal Acera Acera AJ Abre la Abre la Abre la Aplausos 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 Sonido de la música Aplausos Señor de la música